Les saluda como cada mañana su amigo y consultor Sergio Sánchez. Y como ya le había anunciado, hoy llegó el postre y la cereza del pastel, pues aunque no parezca ni lo crea, las medidas populistas han hecho que hoy estemos sumergidos en la crisis económica actual de inflación. Que ven camino a una estanflación. ¿Y por qué digo todo esto? Le recuerdo que el pasado 27 de diciembre se publicó en el diario oficial el decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. En sus artículos 76 y 78, el objetivo fue aumentar los días de vacaciones de todas las personas trabajadoras en México de 6 a 12 días al concluir el primer año laboral, sumando posteriormente dos días por cada año de trabajo hasta llegar a 20 días de vacaciones. Una vez que se concluya el sexto año, aumentarían dos días cada cinco años. Esto sin el afán de ofender a nadie. Todos los empleados aplaudieron esta medida, que sin fundamento más que el derecho humano, y no precisamente como se mencionó en la exposición de motivos, queriéndose alinear a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. En fin, ahora, todo esto está costando más a los patrones, desde problemas de entendimiento en su aplicación hasta el incremento en los costos por el pago de sueldos y salarios, debido a que se debió considerar que el aumento en los días de vacaciones implicará a su vez un incremento en el pago de la prima vacacional, la cual no podrá ser inferior al 25% del importe del salario de los días que corresponden al periodo vacacional, así como en las aportaciones obrero patronales al IMSS, SAR e Infonavit, y que al ser un pago derivado de la relación laboral, también impactará en los impuestos locales sobre nóminas. Esto sin considerar el impacto en las indemnizaciones, en procesos judiciales o terminaciones laborales que estén por ocurrir. Tal vez esto no le afecte si es trabajador o empleado, pero sí preocúpese por las consecuencias de hacia dónde vamos económicamente. Lo espero en un próximo comentario. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.